Para dar paso a otras grandes bandas de Black Nacional que sigan apoyando en este camino a ustedes y a todos los que vengan un saludo y agradecimiento a Putre por mantener esta flama negra ardiendo y no nos vamos sin antes invitarlos cordialmente de hoy en 15, sábado 17 de agosto, cuando loco a nuestra celebración del 20 aniversario de nuestro disco Eternal Tears, los modelos Black & Plains vamos a estar tocando un set bien extenso de piezas de todos los materiales y al final la gran sorpresa el plazo de un trato fuerte de Eternal Tears en su completitud y con los integrantes del 99 tocando con nosotros así que no se lo pierdan muchas gracias de verdad un saludo a todas las bandas que ya tocaron y las que vienen después, ellos hacen grande la escena Black Nacional y ustedes, obviamente, que también Muchísimas gracias por venir con esto nos vamos y vamos a invocar una espesa y fría y oscura niebla que se posó a los pies del Nazareno cuando estaba exhalando ¡FITARES! 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 ¡A la cruz y fría! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!